El Presidente Municipal, Ingeniero Pablo Alberto González León, ¿qué nos dice sobre esta jornada multidisciplinaria que está desarrollada en el señorita, mi Presidente? Es muy emocionante, muy alentador el recibimiento que nos hace la gente, platicando con ellos, viendo ahora sí que las necesidades, platicando con ellos, haciendo compromiso y cumpliendo con los compromisos que hicimos en campaña. Esto es lo más importante, ¿no? Que nos vean en el lugar de los hechos. ¿Esto pudiéramos hablar de un gobierno ciudadanizado? Sí, es un gobierno ciudadanizado, son audiencias públicas que estamos dando a toda la gente que quiere platicar con nosotros, intercambiar con ellos las necesidades y buscar una solución, canalizar a diferentes dependencias, tanto municipales como estatales y federales, y buscar la solución. La gente está muy contenta y eso es muy motivante para uno como Presidente Municipal. ¿Estas jornadas se llevarán a cabo cada cuándo? La intención es hacerlas cada semana, periódicamente en todas las colonias, y estar recorriéndolas donde hay sobre todo más necesidades. ¿Cómo cuántas personas serán beneficiadas con este tipo de jornadas? Bueno, la idea es llegar a toda la población más vulnerable, esa es la idea, y es como estamos viendo en este importante sector de las colectivas, en sus tres etapas, estás viendo una respuesta de la gente muy favorable y eso es muy alentador, porque es el compromiso que hicimos con la ciudadanía y estamos dando resultados. ¿Algún mensaje especial? Que estamos desde el primer día de la administración, dando resultados y poniendo todo nuestro esfuerzo, y así lo seguiremos haciendo. Muchas gracias por la confianza.